Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Este 12 y 13 de agosto estaremos celebrando nuestro octavo aniversario del Ministerio Roca de Poder En el 43 West de Washington Street, Chambersburg, Pensilvania Te hacemos una cordial invitación y te esperamos y serás una bendición en medio nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!